Revista Viceversa, una revista para ver, oír, tocar y contar la ciencia. Entrevista Mi nombre es Alicia León Naranjo y he estudiado la carrera de Matemáticas en la Universidad de Extremadura. Actualmente estoy trabajando como personal científico e investigador en el área de Estadística e Investigación Operativa del Departamento de Matemáticas de esta universidad. Yo creo que Marie Sofie Germain primero me ha aportado que ha sido autodidacta, ya que aprendió matemáticas en su propia casa. Y segundo, porque pudo difundir sus propias investigaciones, a pesar de haber utilizado Monsieur Leblanc como seudónimo. Si tengo que ser sincera, creo que no existen roles predeterminados en la ciencia según el género, ya que las mujeres pueden llegar a desempeñar el rol que deseen en ciencias. Solo hace falta que la sociedad visualice que hay un gran número de mujeres científicas. Para que se aumenten las vocaciones científicas en el sector femenino, creo que se debería cambiar el concepto que se tiene de algunas carreras. Por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar que las carreras científicas están hechas para los hombres y las carreras de otras, como por ejemplo magisterio, para las mujeres, cuando en realidad esto no es cierto. Cambiar esta mentalidad es complicado, pero no imposible. Y otra forma de fomentar la vocación científica en el sector femenino, para que se haga más visible, es en los centros de enseñanza, que es donde se encuentran los futuros científicos, y animar a las chicas a interesarse por la ciencia. El principal objetivo en una investigación es hacer que la ciencia avance, aunque otro claro objetivo es proporcionar aplicaciones para la sociedad. Por ejemplo, muchas investigaciones en el área de estadística aportan al área de biología avances, como por ejemplo controlar algún gen defectuoso en la población. Revista Viceversa, una revista para ver, oír, tocar y contar la ciencia, es un proyecto de la Universidad de Extremadura, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España. ¡Gracias!